¡Hey! Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capitulín de En el Futuro con Serpy y la Mouse Tres cosas muy importantes que les tengo que decir La primera, van a escuchar un sonidito de fondo, voy a tratar de poner una música muy tenera de fondo Para que el sonidito no se note tanto, pero he tocado un montón de cosas Tuve un pequeño problemita con la computadora, no pude subir unos videos Tampoco estuve subiendo videos porque me tomé una semanita o algo así El tema, no pude subir unos videitos, discúlpenme Pero fue una semana larga, vamos a dejarlo así Voy a hacer, hice un montón de cosas fuera de cámara porque no quise grabar Pero si pude jugar, dos cosas muy importantes La primera, vamos a quitar esto si no lo ven Voy a dejar... Vale, cosas para después Al chico, al señor F, le he dejado el mapa unos dos días Porque ya que no iba a grabar, quería que haga unas modificaciones Hice pocas modificaciones porque no tuvo mucho tiempo Pero eso si, me dijo que tenía que haber una dungeon donde aparecieran portales Que yo pase por esa dungeon, entre y que no estaba el portal Vale, así que me puso Aquí esto, me dijo que vaya, que investigara Y que una vez entrara esa dimensión, que se puede entrar, me dijo Que se puede entrar, me dijo No buscase la forma de salir de adentro con los mismos materiales de adentro Que me dijo que podía ser posible, que no se fijó Pero que según el mod, según la wiki del mod Si no hay ningún error, tendría que ser posible Así que la misión de este episodio y lo siguiente Es meternos en esa dimensión y poder salir Me voy a llevar una armadura semi-tocha, no la tocha Así que vamos a ver qué pasa Dos cosas importantes Gracias por el apoyo al canal Me parece increíble, me parece increíble de por sí Que yo, jugando este juego Dejo de subir contenido unos días Y se me suscribe gente No, no entiendo O sea, no Pasa, supera mis sapiencias, ¿sabes? Pero, está bien Voy a fijarme Porque me voy a llevar la armadura de Dragon's Case Y la voy a mejorar O me podría llevar directamente La Biorex No, la Dragon's Tale me parece mejor Esto es una antorcha que la voy a tirar Me voy a quedar con toda la armadura de Dragon's Tale Voy a dejar esta que es la botas del nanotraje Las cosas del nanotraje Es una super armadura Pero por el momento no la quiero Hoy vamos a hacer el casquete Así que, si me disculpan Vamos a empezar haciendo eso Primero necesito un cristal El cristal de la potrón El cristal de la potrón Se hace con un cristal de energía Que se hace de esta forma Con polvos de diamante Y los polvos de diamante Se hacen con diamantes Procesados en el macerato O podría haberlos tirado arriba Y me los podía haber lado Este es polvo de la ser El Pislazuri Que es el Pislazuri macerado Y circuitos avanzados Que se hacen así y así Espero que no haya quedado ninguna duda En base a esto Vamos a hacer el primer cristal de la potrón Quiero que sepan que hoy he gastado bastantes diamantes Porque hoy hice este crafteo También decirles que Quiero mostrarles como Empece, seguí con el área 51 Y un par de cambios a la casa Que seguro alguno me saltare Aquí tenemos el cristal de la potrón Y ahora vamos a hacer el casco Que el casco se compone de dos cascos distintos O sea, es un casco Digievolucionato ¿Vale? Se hace con dos cristales reforzados Dos placas de iridio Que ahora les voy a mostrar lo gracioso Estas placas de iridio Se hacen con compuestos avanzados Mineral de iridio Y diamante Los compuestos avanzados ya se ven como se hacen Si no pueden ser los capítulos anteriores El mineral de iridio se hace con iridium ya Ahora bien Venimos aquí Bueno, tendré que explicar como se hacen estos Los compuestos avanzados se hacen con un ligote de metal compuesto En un compresor Pero este se hace con placas de bronce Y las placas de bronce se hacen Metiendo bronce de cualquier mod en el Thinkers Pero yo consigo Thinker Alloy ¿Vale? Que es, bueno Yo consigo Thinker Alloy Que es más fácil de conseguir para mí Y es el que yo me aprendí Para poder hacer esto Pero pueden utilizar cualquier tipo de bronce Que puedan conseguir de cualquier otro mod Porque hay un mod que mete el... Que mete el... Algo de los minerales Y me acaban de dar un logro Maravilla de alta tecnología ¿Vale? Vamos a probarnos este casquito Me pego un lagazo Ah, hubo un graseo antes de... Me da dos de armadura Bueno, el casco está guay A ver, me veo molón Pero... Quiero ver si esto se activa de alguna forma Eh, nivel de potencia 4 Nivel de potencia 4 Quiero ver... Quiero ver... Porque así... Aquí si me daría bastante bronca Eh... Y C2 Vale Alt K Eh... Iguals Eh... Equals era... ¿Esto? Este es el 0 Ahora vamos a probar con el 0 No veo que esté haciendo nada distinto Bueno Después lo tendré que investigar Esta armadura se carga como... Se cargan las otras Y vamos a poner esto aquí Después tengo que pasar... Todo esto Y estos son 4 más 4... Eh... Más 4 por cada una Más 4 Son... 16 20 y pico diamantes Se me van a ir aquí ¿Vale? Así que que no cunda el pánico Esta armadura por cierto No es la del Draconic Evolution Es la del... Eh... Bueno Esta es la del Mallcraft ¿Vale? Es una buena armadura La voy a encantar más Por el simple hecho Y con esta ya puedo volar Porque tengo las alas del Choskra ¿Vale? Tengo ciento y pico de niveles de experiencia Que se me han bogeado Pero les juro que los tengo Porque fui y mate una Estuve haciendo un par de pruebas ¿Vale? Para ver que no fuera troleada eso De que puede ir a la otra dimensión Ah, por cierto Puse todo este piso nuevamente Me gusta más así Queda mejor aquí Aquí tengo que poner más losas Pero me quedé sin material Eh... Quería mostrarles algo más Pero paso Lo voy a dejar para el episodio siguiente Aquí voy a matar una mascota Obviamente Ah, eh... Ustedes se preguntaron ¿Qué es esto? Eh... Esto de aquí Un mob Que yo traje Lo expliqué en su momento Que yo traje Es un mob de pruebas En realidad Cuando tú Le pegas a este tipo Se teletransporta Y ven que aparece un uno Ahí abajo En realidad Es la cantidad de daño Que el tipo recibe ¿Vale? De ti No implica el daño de que la duré Y tiene regeneración Mil o mil y pico Así que Eh... No lo podía sacar No atacaba a ningún mob No alteraba los mobs Así que Simplemente Lo voy a dejar Es más No sé si Silver Chariot Vale A ver Porque por ahí Lo afecta a esto ¿Sabes? Vale Creo que era así Ah Esto no prenderá fuego ¿No? Vale Recibe Silver Chariot No hace una mierda De daño Para adentro otra vez Me lo trago Vale Che Con las alas Esto queda muy morón Me gustaría Encantar ¿Se podrán encantar las alas? O sea Que no lo sé A ver Eh... Esto era con una de estas letras No Tú no Esperen 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 ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Debería algo mal Eh... Esto Se hace así Y se puede encantar No No sé Bueno Las voy a... Ah Pero igual tengo que volar Así que Tengo que volar Volar hacia... Ah Y cambio otra cosa Las opciones de HUD Que... Eh... Eh... Esto no... Esto El ajuste de visión Lo voy a dejar aquí ¿Vale? ¿Por qué? Porque tenía demasiado cerca La pantalla en Minecraft Voy a empezar un nuevo proyecto Eh... Lo voy a empezar a grabar Después de que grabe este Eh... Después de que grabe este capitulín Eh... Que se va a llamar Ah Que desactive la antigravedad La antimateria de aquí La antigravedad de materia aquí Y van a ver que sí Tengo los niveles de experiencia Pero es que voy a comer Y voy a saltar unos orullos Me dijeron Cosa muy importante Que para los mods En los que vaya al espacio Que no tenga oxígeno Que conserve estas cosas La... La... Popo Vale Vamos a seguir encantando Esta armadura Vamos a seguirle metiendo Eh... Hola Perdí los niveles de experiencia Bueno Ya los obtendré En algún momento Hostia puta Es cierto Que se lo pueden ver Estas cosas Y yo si le doy Con unas tijeras A este tipo No pasará Como con los Los muñecos De nieve normales Que se le sale El... A ver Devuelven mis tijeras Hijo de Remy Vale Gracias Cierto que estos tipos No tienen estas Interact... Y si hago shift Clic derecho O... Tu no viste Nada Eh... Que... Vale Eso va Eso va Como un cortito Antes de... O... What? Como dije recien Tu no has visto nada Es más Tu eres el nuevo Bob Toma 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 No has visto nada Y se gastan las tijeras No creas que... No creas que... Bueno Algo más que... Que... ¿What? Que aprendemos Voy a sacar más pollitos Es más Esta granja de experiencia Ya... La tengo que empezar a... Utilizar Es cierto Aquí no hay sonido De animal Espereme Que... No hay sonido En el micro Hola Primero Porque esto es tan pacífico Y... Si... Tengo sonido En las máquinas Porque... En el Minecraft Porque las máquinas Estaban sonando Pero... No escuchaba el sonido De los animales A ver Si... En el Minecraft Hay sonido Vale Voy a sacar un bloque El cofre El cofre No se escucha Esto sí No sé A ver ¿Tú? ¿Te escuchas? No sé Que pensaste Que me iba a pegar De gratis Pedazo Perra Vale Y les voy a mostrar El área 51 ¿Vale? Para que se den cuenta De que estuve Haciendo cosas Fuera de Minecraft Que lo pudieron ver Lo pudieron apreciar ¿Qué pasó aquí? Porque esa parte Está destruida Si... Ahí están empezando A aparecer Bastantes enemigos Me hace gracia Que hay veces Que reseteo La capa de mobs Y ni uno Aparece Hoy la reseteé Y sí Han aparecido Vamos a entrar Por las escaleras Que por algo Las hice O... Que tienen que estar Por aquí Y no se crean Que... O por allá Bueno Sé mi entrar Por las escaleras Nadie entra volando Pero los invitados Esto... Esto se va a volver De... De cuarzo Y toda la bola Y... Ostras Bolas de lente Fijaos Que me sirve Que me sirve Eh... Vamos a seguir Hacia arriba Porque después Necesito telarañas Háganme acordar Que necesito telarañas Y un cubo de agua Y tengo que tirar Ese cristal Reforzado Porque donde me muere Y no tenga nada De eso encima Me voy a cabrear Muchísimo Vale Eh... Vamos por aquí Y aquí Bueno No hay luz Para empezar Ok Vamos a dejar Una antorcha Y el área 51 Recuerden que yo Hice todo esto Con visión nocturna Será esta parte De aquí Ok Esta parte La he empezado Sí, ya sé que hay diamantes Eh... Te pasaste No me importa Minuto No sé cuánto Eh... Toda esta área De aquí La he estado picando Gio Y la voy a seguir picando En episodios siguientes Bueno Después de que vuelva De esa misión Que les dije Voy a quitar Toda esta parte Y voy a hacer Un área Super grande Eh... Cuando termine esto Lo más seguro Como yo ya Dijimos Que no me puedo poner El creativo En esta serie Si hay algún problema Le tengo que decir Al señor F ¿Vale? Y mandarle el pack De mods Y toda la bola Porque él sabe Solucionar lo mejor Que yo No por esa cosa ¿Vale? Eh... Le voy a mandar El pack de mods Con el mapa Hasta el punto Donde yo lo tengo hecho Vas a tratar De solucionar el problema Y si no lo puedes Solucionar Simplemente me manda Había de otra forma En realidad El problema Del portal ese De la dimensión Que... 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 Que puso Ahí al costado De la casa Es un problema Que él ya solucionó Pero ¿Qué pasa? Que yo llevo explorado Tanto el mapa Y esa dungeon Es tan difícil De conseguir Que me dijo Mira Te lo pongo Para que no tengas Que estar un año Buscando lo que yo te digo Que hasta puede ser Que no aparezca Como puede ser el caso De que no haya aparecido Pero como apareció Él lo vio en un episodio Y esto simplemente Lo voy a tirar Que no me interesa Para absolutamente nada Solo quería despejar Un poquito el lugar Para que ustedes pudiesen Ver un poco Lo que llevo hecho Y nada La lava esa No sé como la voy a sacar De aquí Pero mucho no me interesa Me pido Ahora me dicen La mouse Te acabas de tirar El mineral Más importante De juego Ah otra cosa Que quería mostrarles Ven que No sé puedo Si está Acá Ven que hay una dungeon Al lado De donde estoy Posiblemente Haga parte Del área De 51 En esa dungeon Pero no estoy Pero no estoy muy seguro Me volvieron Los niveles de experiencia Así que Voy a encantar la armadura Es Yo le digo Que este minecraft Está mal de la cabeza Voy a Ir para allá Vamos otra vez Hacia la casa Encanto la armadura Y vamos a hacer El reconocimiento A la primer El primer reconocimiento A la nueva dimensión Del alien Versus predator Tocan hacer cosas Todavía Bastantes Pero No sé si tantas No sé si tantas Así que Vamos a ir haciendo Después Obviamente Antes de ir Porque Este mod Creo que son Dos dimensiones Según lo que me han explicado No fui a ver la wiki No quiero ir a ver esa wiki Porque es lo más raro Que he visto en mi vida En serio Si van a hacer cosas así Voy a irme preparado Así que me voy a ir Con oxígeno Dos Y el encantamiento Del celestial craft Vale No quiero llevar espinas Porque saben que se desgasta Vamos a meterle A la pechera Protección Diez Y el encantamiento Del celestial craft Vale A los pantalones Vamos a ponerle Protección Diez Y celestial craft Y esto no baja No 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 baja Vamos A la bota Vamos a ponerle Caída De Protección Diez Y el encantamiento Del celestial craft Y la encaída Del pluma Ya está Y tenemos 74 niveles Más de experiencia Que podemos metérselo a esto Que ya está encantado A tope Podemos metérselo al martillo Que esto Esto Toque de sedano Y suerte Ya casi nos terminamos Dos niveles de experiencia Es más Voy a quitarle la eficiencia Y le voy a dejar eficiencia 7 Y vamos a ponerle suerte 3 Vale Es más Le sacaría Dos niveles más Y le pondría Suerte al máximo ¿No? No deja Suerte 4 Hay que sacarle Una irrompibilidad Y vamos a ponerle Suerte 5 Ahí está Así me gusta más Chicos Chicos Vale Dejamos las cosas Que no necesitamos Dentro del cofre Confidencial Bueno Ah Otra cosa He puesto aquí Una serie de tolvas Ah Y lo de los minerales Muy importante Que les tenía que decir ¿Por qué empezó a aparecer Gente en mi casa? Bueno Esto va bastante bien Es bastante Es un agujerádico Bastante importante He empezado a hacer Piedra comprimida Como pueden ver Hay un montón de piedra Aquí comprimiéndose Es más Esto Esto lo voy a sacar Este lo voy a sacar Y lo pasamos Al siguiente Al siguiente compresor Estos compresores Chicos Son automáticos No requieren de energía Lo cual me ahorra A mi Quedarme prácticamente Sin energía En las máquinas Porque para hacer Este proceso Para que no lo sepa Es un gastaredero De energía Muy muy grande ¿Vale? Demasiado Quizás Es más Llenar Todo esto De De piedra Que lo compacte Es llenar Uno de estos ¿Saben? Así que es muchísimo El trabajo Que están haciendo Estas cosas Metemos otro más De estos aquí Y listo Apañado Vámonos para abajo Vamos a dejar El cristal Industrial O el cristal Reforzado O super reforzado Industrial En su cofre Ahí tengo Más de 10.000 De rocas Y todavía No consigo No consigo Mi meta Dejamos esto aquí Que ya no tengo Espacio en bloques Si Vale Dejo esto Y voy a Poner Los slimes Aquí El tema Es que esto Ya debe estar Lleno El de abajo ¿No? Debe estar Muy lleno El de abajo Ah Que ya no lo puedo Alcanzar Por las tolvas Excelente Forma de cagar Un cópil Amamos Excelente No te das una idea De lo bien que haces Me piro Me piro Al río Hermano Y hermana Vale Esto lo tengo que tirar A ver si la puedo invocar Vámonos No sé Que es el portal Si Tengo que pararme Encima O que Visite la dimensión Pero no el portal Como tal Pero me dijo Que pasar el portal No sé Donde está Aquí está Vale Este es del portal Medio raro Que esté aquí Hacia el descubierto Me imagino Que será subiéndome Botón Click izquierdo Se le apareció Un asombrado Hostia puta Bueno Este es el portal ¿No? Esto es sólido ¿No? Creo que este es un portal Vale ¿Y como me meto? Salto ¿Saltos? ¿Eh? Vale Me dijo que será así Voy a poner bloques No sé El tema es que Si no Se me generan bloques De vuelta Es que no No conozco el mod Vale Si no se me genera Un portal de vuelta Me voy a quedar Encerrado allá Y entonces Porque él me dijo Estas son las paredes Del área 51 No le presté mucha atención Que lo voy a hacer De ese material Porque Y porque Hieldo Si es como él me dijo No tendría que poder volver Así que me imagino yo Que no se generará Un portal de vuelta ¿Vale? Así que vamos a ver Eh No Ah No entré Bueno Ahí estoy Creo que entré ¿Saben? Si no Alto voy a Vale ¿Qué es esto? Ash Y Deer ¿Esto es Deer? ¿Y esto es Ash? Pico de diamante Con Toque de seda Primero ¿Normal me lo puedo llevar esto? No ¿Y así? No ¿Y esto me lo puedo llevar? Si esta tierra negra Me gusta Con razón Ayash Vale ¿Cómo es esto? Ostras Eh Vale 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 ¿Esto es agua? O sea Me trajo un cubo Vale Esto es agua ¿No? Me imagino que esto es el agua Eh Bienvenidos a la dimensión del Starcraft Y no sé qué Char Esto es Un cubo de agua ¿Me puedo meter aquí? ¿Me puedo meter aquí? O sea Que son Es un cambio en las texturas No es como tal Hay mods Hay mobs Y hay algo Azul ¿Qué es esto? ¿Esto será grass? ¿No? What? Eh Campo mineral O sea Fiel Es campo ¿No? Entonces me voy a sacar una Una miniatura Con estas cosas Esperen Esto era el F5 Porque estuve Estuve también averiguando Cómo sacan miniaturas Solo que No me acuerdo Cual era el botón De acatar Vale Miniatura Perfecto Volvemos Eh Vale Estas cosas Bien Bien Las puedo picar Y me da Mineral Shards ¿Me lo puedo llevar con todo esto? Sí Ostras Pues Una plantación De estas cosas No me vendría nada mal Eh Y esto Si está sobre tierra Digamos ¿No? Si esto está sobre tierra ¿Funcionará como Como con semillas Y esas cosas? Vale Hubiese estado De frutísima madre Que se pudiese plantar ¿No? Bueno Que no sé De que está De que es esta dimensión Vale ¿Qué es eso? Vale Aparecen cosas para mirar Así que si nos quedamos Encerrados Ok 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 ¿Qué dice? Vespene Geyser Un geyser ¿Me lo puedo llevar con todo que desea? Ostras Ok ¿Esto hace daño o algo? No No hace daño No interactúa No es un mob Ostras Y si lo pico Me da cosas Vespene ¿Qué dice? Rau Vespene 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 Rau Ostras ¿Esto se hace? ¿Esto se hace? ¿Esto así? ¿Esto? ¿O sea? ¿Puedes conseguir? Eh... ¿Bloques de mineral? Se llama esto Ostras Vale Hay slimes Pero hay una Maraña de mobs Hay minas Hay slimes Hay bloques de magma Ostras ¿Esto lo pusieron en la magma chat? Eso se pique No me lo puedo llevar con toque de seda Porque acabo de darle con toque de seda Sin darme cuenta Vale Aquí no hay No hay mobs Simplemente están estas cositas Esta dimensión Yo cuando vi la review de este mod Porque vi la review No tenía El pibe no tenía ni idea De como subir Pero supuestamente Ese Ese Ya me corré Es que lo había hablado Y me olvidé El mineral del mod No se puede conseguir En el único lugar Que se puede conseguir Es en ¿Por qué me sueltan? ¿Por qué me sueltan cosas de la tierra? En el único lugar Que se puede conseguir Con lo que se hace Ese portal Que subimos nosotros recién Es en La primera dimensión Que es esta ¿Vale? Así que me imagino Que en algún punto Podré encontrar Por ejemplo Esto Que es Hierro O sea que uno puede hacer vida En este No tengo antorchas Vale Voy a ver si tengo antorchas En algún lado Vale La he quedado Porque al no tener antorchas Además me gustan Los bloques negros Si conservan Si se conserva La textura negra Tengo diamantes aquí Si se conserva La textura negra Me gustaría mucho Pero mucho Llevarme muchos bloques De aquí Y terminar la serpiente O sea ¿Se puede craftear Se pueden craftear Más bloques Como esto? ¿No se la U? Voy a hacer un horno Stone char Vale Se puede cocinar Esta piedra Y con esta piedra No se podrán hacer Ladrillos De esta piedra Ya era Ya era Pasarme ¿Saben? Ya era Tener la máxima La máxima De la suerte Vale Aquí Habían slimes Yo que sé Vale ¿Qué más? Tengo que investigar De aquí Esto es donde yo vine Pero Hay otro de esos allá Había visto algo En la lava Que me había interesado Voy a recorrer Un poco por arriba ¿Qué son esos puntitos Violetas? ¿Es agua? O sea Cubitos de agua Así desperdigados No Si Estos son los típicos Cubitos de agua Que van hacia ¿Ven? Van hacia el final del mundo Yo podría tomarme Uno de esos Que tengo las alas Y tengo respiración acuática E irme hacia abajo ¿Pero qué es esto? A ver Wow O sea Son los cubitos Vale Vale Vamos a bajar No No estoy Vale Esto es obsidiana Vaya por Dios Vamos a volar Así salgo rápido No se me consume Todo el oxígeno Ok Me gustaría saber Que más hay en esta dimensión Porque estructuras se generan Porque me imagino Que esas cositas Que vi recién Serán estructuras Mobs de esta dimensión Tendrían que haber Esto parece Que he hecho Para poder andar en lava Y hay como Unas super grietas Que me llaman Poderosamente La tensión Y están aquí No me quiero meter En la lava Porque empezarían A escuchar Ese sonidito De Me sale No se me Vale Aquí Ostras Que si Hay mobs Hay mobs Hay mobs Hay mobs Hay muchos mobs No voy a bajar ¿Tiene gracia? No Hay muchos mobs Vale Tenemos Habemos Unas 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 criativas Esto también Va como Las patas Son moradas ¿Y qué me dejan? Ahí está Vale Hay un Que se está muriendo En la lava No sé Que son Son como Caselas Ponele Vale Hay como Bloques De slimes Grandes Hay un zombie Sobre un De esos slimes ¿Y esto qué es? Vamos a matarlo Vale Eso fue un lagazo ¿Eh? Y esto es un Insecto Un insecto Que se acaba de morir Wow Ah Como matar mobs Sin Sin dar un espadazo Wow Se han empujado Entre ellos Yo no he hecho nada Vale Las noches En esta dimensión Parece que son Chungas Chungas De cojones Vale ¿Me sacan mucho? Y estos no Y estos de aquí abajo No lo sabré nunca No, no sacan mucho Eh, no con esta armadura Vale Y estos de aquí Estos parecen inofensivos Vale Y me dejan Vale Está bueno Vale Me dejo uno Una de esas cosas Que necesitaba Me estoy innovencio En la experiencia ¿Qué necesito? Ah, yo Eh Voy a salir hasta las pelotas De aquí Lo bueno es que voy a salir Con muchísima fuerza Vale Muchísima fuerza En el dedo Recién uno de estos Me soltó Una Una cosita Que la quiero otra vez Me soltó Esto ¿Qué es? ¿Qué es esto? Madera elementaria Madera Vale Vale O sea que estos Son los árboles De este mundo Interesante Muy interesante Muy interesante O sea que Aquí Tengo madera Pues bien Pues bien Cuando quiera Ah Que son Slimes Con troncos adentro Vale Ok Estamos en la versión 1.7.10 Chicos Ya podrían implementar Esto Los de Mojang No es que quiera Decirles nada A los de Mojang Obviamente Pero Por favor Mojang Despiértense Vale Voy a ver cuánto llevo De grabación Porque creo que Me estoy pasando 32 minutos Llegamos a los 35 Es que quiero ver Si hay algo más Vale Un creeper mortado Un Slender Un Slender Un más grande Que el creeper Bien Eh Vale Tendría que haber Vale Estos son bichos Neutrales Ven que aparecen En blanco Tendría que haber Eh Quiero meterme En una mina De esta dimension Saben Vale Simplemente Me voy a mover Ostras ¿Y eso que es? Hay Hay dos Son grandes Ah no Hay uno Yungbo ¿Esto es un bicho? Parece un bicho ¿Qué? ¿Qué? Huevos eran ¿Qué es esto? Therk flesh Therk flesh Lo hiciste ese ruido De recién ¿Hola? Si creo que fue eso Vale Vi un esqueleto Soy un Esqueleto Y esto 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 es ácido ¿No? Esto se hace daño ¿No? Esto es Ácido Vale Esto es ácido ¿Y esto qué es? ¿Y estas qué son? Vale Esto es Neutral Esto es Larva Kukum Toma A ver si puedo bajar Si esto no me encendrá Toma Creo que me cargué un Kukum De lava Vale Muerto Eh Pues me gusta la dimension nueva Es más Quiero hacerme Oh 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 Hostia Es un bicho ¿No? Es un bicho ¿Qué es esto? Estructure de una Carcasa Estoy listo Si no me lo puedo llegar Ey 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 Ya te está pasando Web Ey Cabrón Déjame investigar Tranquilo ¿Qué es esto? Vale No tengo espacio Vale Voy a ir para arriba Porque me imagino Que arriba de esto Poder Che Son O sea Si son larvas Ok Esto es Esto es ¿Un esproco? Eh No Ostras Este tiene parásitos Vale Estoy adentro de un bicho Que rico Vale Voy a hacerme la casa aquí Voy a hacerme mi casa Temporal aquí Vale Y esto ¿Si sirve para hacer algo? No A ver Si sirve para hacer este bloque Y este bloque Se sirve en esto Y sirve para No sirve para mucho Sirve La verdad Pero me gusta Ey Vale O sea que Viviré aquí Mola Mola muy Tú tonto Vives en una casa de minecraft Y tú Pues yo vivo en un En un En un Dejémoslo ahí Eh Voy a Voy a Voy a poner estos cristales de fondo Así Esta miniatura me convence Más que la otra Vale Ay Ay Si Si Así 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 Perfecto Ahí Eso Que no falten Esa 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 Es más Voy a poner uno aquí Ahí Así que nada Chicos Espero que les haya gustado Este maravilloso capítulo De En el futuro Con Serpy Y la mouse Eh Gracias Gracias por el apoyo O sea Me sorprende mucho Que me hayan Empezado a seguir después Pero bueno Eh Nada Habré Mi puesto de avanzadilla Aquí Estoy viendo Si hay algo más Y si lo hay Lo dejaré Falta ver las minas De este Coso Y ver si puede volver acá Yo estoy extrañando Ninters Eh Hay otro de esos Bichos De ácidos De ácidos Ahí abajo Algo se debe poder hacer Con esas cosas No me necesito Estoy seguro Que me hago daño Así que no voy a saltar Ahí abajo Un besazo Es el mismo Son los mismos Ácidos Que aparecen En el mundo De mi casa ¿Vieron? Ostras Así que nada Un besazo Un saludo Hasta la próxima Chao 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 Chao